¿Qué es el trabajo consolidado? La sinergia de diferentes instituciones y más como está de reconocida la radio, pues esto nos va a dar la posibilidad efectivamente de empezar con el pie derecho, la propuesta que estamos presentando, la posibilidad de efectivamente garantizarles la calidad con que se va a ofrecer el programa y la posibilidad efectivamente, el ensayo que se va a realizar con esto, poderla ya dejar de manera permanente. Entonces va a ser una sinergia ambos, ahora sí involucrando a los alumnos que en su mayoría son periodistas, que va a estar en sus manos para consolidar el programa, hacer un muy buen ejercicio de muchísima calidad, muy cuidado el programa para consolidarlo y poderlo ofrecer a las siguientes generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!